Dice así, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el pueno que nos pone a la pereza, el cual desciende sobre la barba, la barba de arón, y barba hasta el borde de sus vestiduras. Unidos, como el rocío de arón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Oramos al Señor, Padre Celestial en esta preciosa hora, Señor, gracias a tu Dios bendito de la gloria, gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración, Señor, en esta preciosa tarde, Dios bendito de la gloria, Padre, te damos gracias por tu divina presencia en este lugar. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, oh Padre Santo, en esta preciosa hora, por la vida de los niños, de los jóvenes, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, del adulto, Señor. Gracias por la vida de tu pueblo, Padre Santo, en esta hermosa hora, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de los que ya estamos aquí. Te pedimos, Señor, por aquellos que han de venir, Dios mío, apresuras tus pasos y traes con bien, para que juntos podamos alabar y glorificar tu nombre en esta hora, Señor Jesucristo. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Padre, vamos a glorificarte, vamos a exaltarte, Señor. Padre, usa nuestras manos, usa nuestra garganta, usa nuestra voz, Señor. Padre, bendite que esa alabanza pueda llegar hacia tu presencia, Señor. Está aquí para controlar, comestchar a Dios, para liberar. Está aquí para liar, el Espírito está ahí. Y el Espírito de Dios está en este lugar. en el Espíritu del Hormoncent themen Amén. 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 Aleluya Amor de Dios Amor de Dios No tiene cual religión, no tiene cual ser como a los hijos Para que yo me llenara, que yo me llenara, que yo me llenara En mi corazón, y en tu pasión de frecuencia Decir que solo no sirve de Dios Y en tu pasión de frecuencia, decir que solo no sirve de Dios Como por el río Como por mi ser Como por el río Como por mi ser Es que lo confíe en Cristo a mi rey Es que lo confíe en Cristo a mi rey Como río de mar y mar y de mar y de mar y llena de griego de mi rey ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelve al sentir Todavía hay problemas Que te olvidas Tanto es de tu amor Sin Dios mi corazón Sin Dios mi corazón Sin Dios mi corazón Y me hiciste un pecho Ya no me pego Me vuelve al disco Sin Dios mi corazón 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.